La delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, ha apuntado que nos encontramos en una situación de meseta con tendencia al alza, nos tiene muy tensionados y muy preocupados. Preocupación que ha manifestado tras el efecto ascendente de la curva epidemiológica, una situación en la actual muy parecida a la ocurrida las semanas posteriores a la Navidad. Este hecho se traduce en un avance de la pandemia en los hospitales de la provincia, ya que en las últimas 24 horas hasta 11 almerienses han ingresado en las plantas de los tres centros hospitalarios almerienses, donde ahora hay 159 ingresados, 51 de ellos en la UCI. Las cifras no hacen que estemos relajados ni tranquilos, ha subrayado la delegada muy preocupada. Además, Sánchez ha hecho especial hincapié en que su obsesión es que todo esté listo para que vacuna que llegue a la provincia sea una vacuna que se ponga. Estamos en 145.836 dosis que se han puesto en la provincia y ya hay más de 41.500 almerienses inmunizados con las dos dosis, ha remarcado ante los medios de comunicación. En este sentido, la delegada ha subrayado que en los últimos días se ha empezado a vacunar a las personas del denominado grupo 7, es decir, a los mayores de 16 años con alto riesgo, por ejemplo, las personas con hemodiálisis. Más de 200 pacientes de este grupo se han vacunado ya en los tres hospitales de la provincia, subrayado Sánchez, que ha concluido. Y seguimos vacunando a los mayores de entre 70 y 79 años, a las personas de entre 60 y 65, a los que en el Distrito Sanitario de Almería se ha hecho un llamamiento para que reciban su dosis de la vacuna de AstraZeneca.